Que rollo mens and womans Soy yo Shaggy Lennon Y pues ya tenia rato que no subio un video Al internet Y pues Hago este video porque me siento muy Honorable, muy orgulloso Bueno no orgulloso sino muy contento porque Recibi muchas felicitaciones por mi cumpleaños Que fue ayer lunes 17 de octubre Ya cumpli Osea 22 años 22 years Eso he cumplido y pues me siento muy feliz Porque pues mucha gente Amigos, conocidos Parientes Familiares, mucha gente Me felicito y la verdad Se los agradezco mucho, mucho mucho se los agradezco Y Me siento contento porque sé que Si hay gente que si me aprecia Se los agradezco a todos la verdad La verdad muchas Gracias a todos Y pues esto es lo que les puedo decir Y pues Ahorita pues Ahorita pues ¿Cómo les diré? Pues no he tenido mucho Bueno también hace moverme al gallo Me he hecho muy flojito para grabar como que Digo que Digo que Y la fregada Bueno el nombre del siguiente video blog Aún no lo tengo definido pero pues Ya lo verán Muy pronto Muy pronto Eh Ah No 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 iba a decir una cosa que ni alcanza un blog Pues bueno Esto es lo que les puedo decir Ya voy a empezar a subir mis video blog Muchas gracias por apoyarme a todos Amigos Amigos Parientes familiares Y conocidos Se los agradezco Nos vemos en el siguiente video blog Y pues muchas gracias por su apoyo a todos Chaggy Lennon Bueno Abraham Castro Mendoza Alias Chaggy Lennon Para que Más se entienda Jejeje Que loco van a decir Jejeje Bye bye Chaggy Lennon Chaggy Lennon